Vienes aquí desde Minnesota. ¿Por qué? Para encontrar inspiración. Dicen que nadie quiere escuchar lo que escribió un crío hace un mes. Pues a mí me gustan tus canciones. ¿Quién lo ha compuesto? Él. ¿Qué me decís de Johan Baez? Es bonita. Canta bonito. Quizás demasiado bonito. Tus canciones son como un óleo en la consulta del dentista. Y tú eres un poco capullo, Bob. Para que se fijen en ti en el escenario, tienes que ser un bicho raro. Puede ser guapo o ser feo, pero no del montón. ¿Cuándo sale el nuevo disco? Pronto. Hay 200 personas en esa sala que quieren que sea otra persona. Deberían dejarme ser yo. ¿Y cómo eres tú? Justo como no quieren que sea. Dicen que Bob ahora toca la eléctrica. En nuestro escenario, no. ¡Mi dios es Bob Dylan! Quieren que cante Blowin' in the Wind al resto de mi puñetera vida. Esto va a cambiar a más de uno. Te plantaste aquí solo con una guitarra. Nunca hablas de tu familia, de tu pasado. Todos se inventan el pasado, Sylvie. Recuerdan solo lo que les interesa. Quiero saber de qué lado está. No sé si quieren escuchar lo que quiero tocar, Johnny. Pues yo sí quiero. ¡Bajad el volumen! ¡Más alto! Dale caña, Dylan. ¡Suscríbete al canal!